hola chicas hola chicas que tal como está ya estamos de vuelta en minecraft y hoy vamos a mirar la si soy capaz de hacerlo vale vamos a darle un primer vistazo a lo que será minecraft 1.7 en concreto vamos a mirar la versión snapshot 13 w 37 b y que vamos a mirar bueno no soy un experto realmente pero vamos a mirar los comandos sumón de acuerdo barra salmon o sumo no como se pronuncia la verdad que yo ya sabéis que mi inglés es regular vale porque es muy importante esto bueno si bien es cierto que sólo se va a utilizar en bloques de comandos de acuerdo no lo podéis utilizar si no sé si no está en creativo o directamente no tenía acceso al bloque de comandos en lo que respecta a los mapas de aventura va a ser un cambio enorme o sea las posibilidades infinitas que va a tener este comando van a hacer que a partir de ahora los los mapas de aventura sean increíbles bueno antes de nada voy a sumarme aquí y decir que mola está la única o sea parte de los biomas esto hasta el momento es lo único que han cambiado no sé mola la verdad en fin volviendo lo que nos importa en este vídeo vamos a hablar del comando sumón y vamos a hablar de este en concreto de acuerdo porque yo digo hay muchísimo todavía por descubrir yo soy el primero que no tengo ni puñetera idea que estoy todavía peleándome con todo esto porque son muchísimos comandos bastante complicados la verdad por lo menos a mí me están resultando bastante complicados no termino de en fin que queda todavía mucho trabajo por hacer y yo el primero que estoy todavía bastante verde en el asunto pero por esos foros de internet me he encontrado diversos ejemplos y quería compartirlos con vosotros vale el primero de ellos es lo que creo que va a revolucionar mucho los mapas de aventura y es este comando ve comando salmon y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a invocar de acuerdo voy a hacer que aparezca un objeto en estas coordenadas de acuerdo me voy a seguir invocar un objeto en estas coordenadas esta parte de aquí edad 5925 significa que el objeto va a existir durante un segundo que objeto pues el 1 y en la cantidad 1 o sea el primer objeto del juego lo que haría lo que va a ocurrir es que va a aparecer un objeto aquí iba a desaparecer vale vamos a verlo fijaros sobre la placa de presión lo habéis visto estamos siendo capaces de hacer aparecer un objeto y que desesperezca al segundo porque es tan importante porque por lo que lo que podéis ver es que lo que he hecho ha sido colocar debajo una placa de presión y al y pegada ella un objeto cualquiera que se activa con restón lo que estáis viendo es la posibilidad a partir de ahora con bloques de comando de acuerdo de poder activar un dispositivo a distancia sin tener que cablear lo con polvo de restón de acuerdo soy capaz de tener aquí una puerta y que al abrir la puerta se activa un mecanismo o piso uno que sea y active este bloque de comando abra allí una puerta o una trampa o un mecanismo o una música o lo que sea o sea esto que parece una gilipollas enorme esto le va a dar la vida a los mapas de aventura o sea a partir de ahora van a ser capaces de llevar mecanismos de una punta a otra punta sin tener que preocuparse de cómo cablearlo o sea esto va a ser la caña ya os digo invocar un objeto en esa coordinada concreta que dure este tiempo y que sea este objeto en concreto el 1 que es el bloque de piedra normal corriente y la cantidad uno solo ya os digo estos comandos yo ni idea sabes yo me lo he encontrado por ahí los he copiado los he probado y veo que funciona y en serio esto me parece que va a ser un gran avance otra forma de aplicar este comando modificando este tiempo podemos hacer temporizadores muy simples de acuerdo he construido aquí aquí la típica puerta y ahora he modificado ese comando y ahora va a durar unos cuantos segundos más creo que tres o algo por ahí vamos a ver cae el objeto activa la puerta y desaparece vale si al 4 o 5 segundos y así entonces veis que esto las posibilidades que tiene esto no sé yo yo estoy bastante emocionado con todo esto me parece que para la mapa de aventura nos espera un futuro bastante prometedor y nada más ya es que digo es que estoy todavía yo dando la vuelta no me termino de enterar muy bien la puñetera es que que sólo funciona en bloques de comandos o sea en minecraft si no estás con trucos en creativos no vas a poder utilizar todo esto pero bueno oye que a lo mejor alguno de vosotros gusta hacer mapa de aventura y en fin este de aquí me hace gracia sabéis mi amor por bueno no voy a decir nada le damos al botoncito y ahí está veis ese diamante tan bonito vamos a cogerlo claro que sí porque no es un diamante si exactamente no es un diamante es un creeper que explota con forma de diamante eso sí o sea esto es simplemente porque os haiga hagáis donde estoy al principio de este mapa madre mía vamos a ver el comando de esta manera en la parte en la descripción abajo lo tenéis para que lo copiéis lo pegáis lo probéis y aquí tenéis el comandaco ves invoca un creeper a una distancia relativa de 10 esto de activar el efecto y de 14 no sabría muy bien deciros lo que es la duración invulnerabilidad fuse persistencia ni de unidad yo esto ya os digo es muy difícil son un montón de comandos de parámetros en fin una locura llegará un momento que a lo mejor lo entienda pero de momento me estoy dedicando un poco a copiar pegar y probar lo que hace así que nada espero que haya gustado en la descripción tenéis los comandos para que os pongáis a aprobarlo y a toquetear sobre todo este de aquí que os puede hacer cosas bastante chulas y nada hasta el siguiente vídeo adiós